Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico En tu sueño, reciclamos el regreso con tu esposo En tu baile de tu amor, y te cubriré todo tu cuerpo En tu cara, 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 en tu cara Ahora, afín, ajá Ya vamos a aprender, a tu, a tu, a tu dieges Me vuelve aquí, que juntos ensayamos a vivir A ver los sueños que nunca rompió Y nunca me dejaba Estar en ese momento en el sombrero A ver los dios que me enseñó a besar Y nunca más te rompería Y nunca más a este momento en tu bello Y nunca más a este momento en tu bello Yo me bajaré para tu bello Porque te cubriré con tu cuerpo Descapa de sus manos y venga aquí a mi lado Y nunca más a este momento en tu bello Yo me bajaré para tu bello Y nunca más te rompió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!